Televisivamente Televisivamente Arrancamos este segundo bloque hablando del triple crimen de General Rodríguez Ayer Telefe Noticias Segunda Edición Puso al aire estas crudísimas y tremendas imágenes La imagen es macabra Es tan impactante como real Así fueron tirados los cuerpos de Sebastián Forza Damián Ferrón y de Leopoldo Vina En un zanjón muy cerca de la Ruta 6 En General Rodríguez en agosto de 2008 Forza, quien apareció como sus amigos Con signos de violencia en el rostro Y con varios disparos en la cara, en la cabeza y en su espalda Dos impactos junto a un tatuaje de Playboy Con el nombre de su mujer Solange Hay signos en las muñecas de haber sido atado con presidios El roce del plástico dejó su marca Esta es la imagen de Ferrón Su cuerpo apareció pegado al de vida Boca abajo y con sus manos también en posición de haber sido atadas por detrás Las manos fueron atadas con extremada fuerza Con tanta que sus uñas muestran signos de necropsia La temperatura corporal marcaba, como en el resto, 8 grados 4 décimas Igualando a la que hacía por esa hora de la noche en la zona En pleno mes de agosto Vina, el más grande y fornido de los tres También fue ejecutado, como el resto A poco más de 50 centímetros de distancia A los médicos lo primero que les llama la atención Es la falta de su oreja derecha Fue extirpada por los asesinos También los dos disparos en la cabeza Y el agujero en la campera quemada por la proximidad del tiro Más tarde llegaba Botineras Tato se enteró que el asesino de Solange fue Nino ¿Qué hizo? Mirá Tenemos que hablar nosotros No tengo pensado hablar con vos Vale, Tato, no me vas a dejar solo en este momento, ¿verdad? No vas a ser tan cagón Mirá, Nino, yo nunca te di la espalda Nunca te mentí Nunca te abandoné Pero la verdad Me doy cuenta que Todo tiene un límite Y vos lo pasaste ¿Vos cómo pensás que zafaste en Madrid De que Capa te metiera a preso con bombos y platillos? ¿Eh? ¿Cómo zafaste? ¿Cómo te hacía Capa? No lo hagas, tío Por favor Yo maté a Capa Yo te salvé el pellejo ¿Está claro? Esto es mucho más grave de lo que vos pensás Mucho más grave Lo importante ahora es que tenemos el camino libre Para que nuestro negocio siga a su rumbo ¿No? ¿Estás enfermo? No te me hagas el inocente tampoco Momento de pasar a América Y al recuerdo de RSM Con este informe que hablaba de las vedetongas que eran grasas y finas ¿Qué lo derritó? Vi, vi Y hay mucha grasa dando vuelta Hay mucho olor a fritanga por los espectáculos a veces Charlie G Finesa Es coreógrafo profesional Grasitud Me gusta más la cámara que la Bristol Yo cuando voy al teatro y me siento Y veo cuando menos es más Si me viene la estrella Llena de pluma, lentejo en la piedra Un plumero en el culo Que yo digo Uy, qué grasa me parece Pero es mi forma de pensar eso No, no sé cómo hacer la rito No, no sé, no la vi Lo acabas de definir perfectamente Tener plata no significa ser fina ni tener clase Barina Escudero Finesa Fue a un colegio bilingüe Grasitud Eso fue hace mil años y se casó con Waldo Esto es ABC1 carne de exportación Por si no entienden, ¿eh? Paola Miranda Finesa Hizo televisión en Estados Unidos Grasitud Hizo televisión en Miami Ya decir grasa es grasa Sébalo Silvina Escudero Finesa Fue una chica de San Isidro Grasitud Es la chica de Matías Ale Me sorprende porque ella viene de abajo y de barrio Como yo, por ejemplo Gabriela Mandato Finesa Formó parte del ballet estable de un programa de TV Grasitud El programa era de cumbia y le enfocaban las partes Yo creo que más que de fina grasa yo te diría que paso De una cosa clásica como es un tutú punta y el pelo recogido con un rodete Me soltaba el pelo, me sacaba el tutú todo La torranta Y pelaba el lomo Adabel Guerrero Finesa Actúa, canta y baila Grasitud Actúa, canta y baila Preferentemente en bolas Y para terminar nos vamos a los profesionales de siempre Porque Ricardo Ford hizo un anuncio esperado por todo el medio Si, va a tener su propio programa Será en América Y la pregunta es esta ¿Tiembla Mirta Legrán? ¿Tiembla Tinelli? ¿Tiembla Weich? ¿O es un globo que se llenará de él y se irá y nunca más volverá? La duda quedará hasta ver lo que hace Por lo menos así Lo vemos Nada, estamos con mucho trabajo Ahora en una de las reuniones que fui a Buenos Aires Cerré con América Así que se viene Ford Show Los domingos Un programa que va a ser Hecho desde la playa mía Desde Ford Beach Con formato Mezcla reality Con notas Y con entrevistados Y invitados a la playa Se va a hacer desde la playa mía Los días que salga Que sea un lindo día Y los días que llueve Se va a hacer desde acá Desde la mansión Ford Gracias Vamos a estar por la noche de Mar del Plata Mostrando los diferentes discoteques Y movidas de Mar del Plata A los artistas Y vamos a mostrar parte de mi reality Muy bien amigos Esto ha sido todo por hoy Nos vamos a encontrar como siempre aquí Mañana 31 de diciembre Último día del año Vamos a hacer un programa especial para vos Porque ya sabés que Este es el sexto canal Y ¿Dónde estás? Lo es Somos una extraordinaria dupla Gracias por el click Chao